Música Venimos y trajimos sus alimentos para ellas, el museo les estaba comentando, pues gracias a Dios ya puede ayudar. Entonces hicimos una compra y vienen alimentos básicos para ellas, pero vemos que hay muchas necesidades, las niñas van a la escuela, algunas van a la universidad, pues imagínense, dependen por completo de esta obra. Entonces vamos a encomendarle al señor alcalde que nos ayude y de igual manera todas las personas que estén con ese deseo. Música 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 Música